El Chilis Nomás no le des para la derecha Chuyito Porque mira para donde no vamos a ir Mirenlo El Chilis El Chilis se avienta Ya la derecha se agarró masa Ya Vale para que se ponga el tiro con la canción Si Si Ya ¿Verdad? ¿Verdad? Ya llegan allá Ya se quedan como locos